hola amigos los canarios hola amigos youtube hoy un día triste la verdad mira que es cría de mosaico una hembra y obviamente mira que es macho un día triste porque porque voy a vender todo el aviario me dejado de todo el aviario quito todo el aviario pero bueno no nos ponga ahí triste ni nada que lo quito pero porque obviamente en aulas nuevas aulas de estos y esto yo creo que merece la pena de verlo estos son aulas aulas que tienen menos de medio año menos casi todas están nuevas 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 mirad 95 están nuevas nuevas y digo si alguien da penita pero mirad lo ves en las aulas lo ves ya metes aulas nuevas voy a quitar voy a cría la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de pareja la mitad de la mitad de verdad hacerme caso nuevos proyectos que ya mismo lo decidiré ya mismo vamos a ver los últimos anillos que están ahí ya que esto es una locura intensiva y que están todos aquí estos que están dejaditos mira con su manzaldo y cosito con todo lo que he dicho y es una locura en fin arturrón vamos lo que vamos el aviario como lo vendo voy a decir por módulo tengo 14 módulos 14 módulos y explico que incluye cada módulo vamos allá 8 nidos cada módulo completo es cuatro aulas y su carro y todo tiene en carro todos los módulos tienen carro para desplazarse vamos allá tiene 8 nidos 8 porta nidos cual también 41 por cada jaula de metro completo su nido y su porta nidos 2 gr completo vamos a seguir claro estoy leyendo no entiendo ni propia letra en fin ahora 4 bebederos ahí está 4 bebederos lusos como lo que usted hace el año pasado lo ve como hecho por cada módulo en 8 bebederos firenze por cada uno cada cada su módulo tiene obviamente separadores etc etc 16 magia españa como este 16 cada módulo en complemento que esto está preparado para crearlos 16 comederos largos especiales quería como este 16 cada módulo 16 tiene 8 portazales 8 portazales 8 semilleros 8 pinzas 2 gr los separadores las de estos por cierto lo más importante cada módulo cuenta con su bandeja con su bandeja y con el sistema rollo también con el sistema con la bandeja del sistema rollo cada módulo tiene los suyos cada bandera tiene cada módulo tiene 8 8 de aquí más sus 8 bandejas y por cada dos o tres módulos que os llevéis o lleváis la bobina de sistema rollo más el sujeta rollo todo completo para ponerlo como queráis como lo tengo yo aquí así con los magia y así como lo tengo yo como queráis podéis disponer de ellos como queráis nada más en complemento o sobre y a un precio verdaderamente económico verdaderamente económico de verdad porque porque voy a quitar de aquí voy a poner unas aulas nuevecitas italianas no os digo no os voy a mentir y por eso no por nada y porque voy a criar muy poco el año que viene no porque porque voy a intentar tener mucha más calidad porque yo prefiero tener esta calidad pero con mucho menos a ver lo que os digo y no está pu 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 tantísimo porque esto ha sido lo último una reventadera y de verdad que ya llega un momento que cansa vale no no pero que a mí es que me encanta porque a mí me cansa porque yo no puedo tener yo de los padres tienen que tener todos los días luego a limpiar su herpita como está allí y su bizcocho como está ahí y mirad y así si los tenéis medianamente medianamente cuidado mirad ahí está mirad los los cuatro que está la manzana por ahí no sé dónde está vaya quedó la manzana se las a la olla y hace igual no ve la manzana ahí y esto igual mirad que a la blanca así nada más poner un poquito de esfuerzo mucho cariño yo ponerle estos animales de verdad para que salga así espero guste interesados con un número aquí debajo vale por si me queréis llamar por lo que sea alguna duda alguna duda de la tienda cualquier cosa que sabéis que estoy súper liado pero bueno poco 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 yo tengo muy buena noticia que decir vale interesado y si interesa por eso ponérmelo por ahí y todo todo con preparadores con sus palos con todo es que con todo y se lo lleva todo todo lo que es todo le haré más regalos la pañera todo deja el aviario completamente vacío vale espero que os guste el vídeo y no asustéis que yo sigo la cría pero yo quiero esto de aquí mira que a la blanca hasta otra de los canarios hasta otra de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo mira hasta luego